Dina Boluarte no solo recibió el rechazo de ciudadanos de regiones, ahora también de los artistas. Fue el caso de la reconocida cantante peruana Susana Vaca, quien en un video le dijo a Boluarte que miente con cinismo y reiteradamente. La presidenta miente con cinismo, tiene el impudor de salir y mostrarse en público como una persona idónea que encarna la majestad de nuestro país. Ella, y también no olvidará Medino, cargarán con los muertos que ocasionaron. No habrá ni olvido ni perdón. No en el lugar y el corazón de las mujeres y hombres justos que somos millones de compatriotas. Ahora, en el Festival de Cine de la PUC, un evento que se caracteriza por el estreno de películas no comerciales y con alto contenido crítico, se ha visto a varios artistas protestando contra el gobierno. El elenco de la película yacuchana Diógenes se sumó a la protesta con un cartel en el que rechazaban la violencia e impunidad de este gobierno. El actor Lucho Cáceres posó para la foto oficial con un mensaje en su polo que decía, ni un muerto más. Luego compartió otra foto en el que decía, abajo la dictadura. Estos mensajes han sido apoyados por diversas organizaciones de derechos humanos. Ni en el cine, Dina se salva de las críticas. En acción popular, la noche de los cuchillos largos parece eterna. Darwin Espinosa, el resistido vocero de la bancada y la lampa, salió a repartir cariño a medio mundo. A Vitocho casi le dice perdedor, mientras que anunció que denunciará a Malcri Carmen Alba por tráfico de influencias. Esto porque la tía Gareca habría intercedido en favor de una empresa a la que el Ministerio de Salud le debía millones. Dice, prácticamente está diciendo que esto es tráfico de influencias. Yo voy a presentar al Ministerio Público, al Ministerio Público yo voy a presentar la denuncia. Si ella no quiere investigar de forma, digamos, por ella misma, yo lo voy a presentar para que al menos muestre cierto interés o no, a investigarlo. Pero se tiene que hacer la denuncia porque algo irregular puede haber pasado. Son 15 o 14 millones de soles que se han pagado a solamente la carta de la Presidenta del Congreso en ese entonces. ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! En respuesta, Malcri Carmen calificó de berrinche la acusación del niño. Además, aseguró que no tenía sustento. Asimismo, la expresidenta del Congreso negó haber obligado a renunciar a los otros siete otorongos que abandonaron la Casa de Acción Popular cuando los niños se hicieron con el poder. Totalmente falso. Ellos tomaron su decisión solo. Renunciar a una bancada es una decisión muy difícil, muy individual, muy personalísima. No es fácil. Aquí no me está diciendo renuncia, renuncia. Yo, a ver, Montesa estaba en Cajamarca, Martínez estaba en Arequipa. Pero hay formas de comunicarse. Sí, pero la otra estaba en Brasil. Carlos Pareda estaba en Brasil. Nosotros no hemos tenido conversación. Yo fui el martes, fui a mi despacho, hablé con mi asesor y le dije tengo que renunciar. No, ¿en serio? Con Belaunde, estas cosas no pasaban. La profesora Maritza Sánchez, la única persona que hasta la fecha ha declarado ante la Fiscalía de la Nación por presuntos aportes ilícitos a la campaña electoral de Dina Buluarte, denunció ser víctima de amenazas. Ella acudió en abrir a la sede principal del Ministerio Público para rendir su manifestación sobre su vínculo con Jerry Shimabakuru, en el cual habría aportado 800 mil soles. De acuerdo con la información develada por Cuarto Poder, la madrugada del 27 de julio, un día antes del mensaje a la Nación de Dina Buluarte, un grupo de ladrones ingresó a la vivienda de la profesora. Extrañamente, no se llevaron un joyero colmado de artículos de oro y plata que guardaba entre sus posesiones, sino que eligieron como botín un sobre de manila con documentos personales de la testigo de la Fiscalía. Tú mira el grosor de la cadena de oro, exacto, y no lo llevan, estando a la vista, estando a la vista y entreabierto el joyero. Inclusive yo le dije al policía, le digo, mire el joyero, ¿por qué no se lo han llevado? Es que desconocen, señores, el oro es oro en cualquier sitio y además, ¿qué pasa? Si tú te das cuenta, ¿qué pasa con las joyas? Hace un paquetito tan pequeño que te lo puedes meter en el bolchillo, ya que te estás llevando miles y no lo toca. Y se llevan un folder con mis documentos donde yo tenía mi citación y otras cosas de la Fiscalía. Parecen los 90. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.